Bueno, son las doce ya con diez minutos aquí en Estilo Libre FM Sombras. Hacía tiempo que queríamos tener este invitado en nuestro estudio y por esas cosas de la vida, como suele decirse comúnmente, hoy está con nosotros, tiene importantes novedades, lo presentamos de inmediato, le damos la bienvenida y le agradecemos por compartir estos minutos de conversación a uno de los reconocidos cineastas que tiene Melipilla, que además es profesor y músico. Así que vamos a hablar de muchas cosas bien interesantes con Mauricio Turra. Mauricio, ¿cómo estás? Hola, hola, mucho gusto. Contento, contento de estar aquí invitado en esta gran radio melipillana y bueno, ahí vamos a tener una conversación muy entretenida. Eso es lo que esperamos, ¿no? Y bueno, para quienes no te ubican quizás, Mauricio, prácticamente gran parte de tu corta vida dedicado al cine, ¿no? Estudiaste cine y dirección también, has participado en diversos festivales, también está el tema de que has inmortalizado en algunos trabajos tuyos la realidad local, con el súbete a las tablas. Vamos introduciendo un poquito la conversación, ¿no? ¿Cómo nace este interés por dedicarte al cine, tomando en cuenta que es tan difícil, ¿no? este arte en nuestro país. Sí, sí, soy cineasta, salí el 2009 de la Universidad de Valparaíso y el 2010, justo para el terremoto. Bien movida la... Bien movida, me vine para Melipilla y ahí durante 12 años he grabado a muchas personas aquí en Melipilla y hemos hecho hartos trabajos. También trabajé como cineasta, hice clase en el Liceo Sotomayor, ya en el Liceo Boyenar. Hice un taller de cine que lamentablemente no sigue, que estuve más de 8 o 9 años haciendo talleres y bien, ahí hicimos mucho trabajo, se pueden buscarlo así, no sé, mirarte te ver al Liceo, en el Boyenar también hicimos muchos documentales y fue genial, sí, sí. Y también hice un festival, bueno, todo esto es un trabajo en equipo, no trabajo solo. Hice un festival de cine en el 2019, justo antes del estallido, ¿sabes? Hice un festival de cine, Cuatro Espíritus, que también por la pandemia es difícil continuarlo. Y también trajimos a cineasta, trajimos... y fue un festival a nivel nacional de cortometrajes de estudiantes y estuvo bien, bueno, sí, hemos hecho hartas cosillas todavía ahí. ¿En qué te inspiraste, Mauricio, para dedicarte al cine, no? Porque siempre uno tiene un patrón a seguir en algún momento para dedicarse al arte, porque el arte en Chile, insisto en este tema, no es fácil. Y tomando en cuenta que a eso le sumamos que en Melipilla, hablemos de provincia, en lo global, hay mucho talento, pero que lamentablemente por falta de oportunidades no son reconocidos o no pueden seguir adelante con sus carreras, no con sus sueños. Sí, no, es complejo. Además que en el cine uno compite con el mundo, te fijáis, ¿no? Por ejemplo, si yo subo algo a YouTube, una banda melipiana sube algo a YouTube, está compitiendo con todo el mundo, toda la persona, entonces en este minuto están saliendo miles de videos, te fijáis, ¿no? Entonces es algo como... pero igual interesante porque al final el cineasta melipillano, el artista melipiano en cualquier área, habla de Melipilla, de su identidad, te fijáis, ¿no? Y un pueblo sin identidad no tiene sentido, te fijáis. Y un poco eso es lo que he tratado de hacer de alguna manera estos años. Y más que yo grabar, así como yo vengo a grabar, sino que la gracia es... Hay tantas personas interesantes en Melipilla. Tú mismo nombraste el Sur de las Tablas, que es un festival que lleva más de 10 años, un festival espectacular, y me invitaron a registrarlo, te fijáis, ¿no? Y toda esta obra, toda esta gente que fue a verlo y todo, es algo que es impresionante y que me siento muy contento de haber rescatado. Bueno, nunca están cerradas las puertas a volver, si en algún momento se da la oportunidad de compartir esta experiencia con los alumnos, ¿no? Tú dices que fue absolutamente destacable lo que hiciste en el Liceo del Boyenar, en el Manosito Mayor Baeza, tomando en cuenta que se habla mucho de cultura, de arte, pero los espacios son limitados y los recursos, ¿para qué decir, no? Siempre topamos en lo mismo y ahí nos vamos quedando con los sueños, muchas veces, truncados. Sí, sí, pero sí, todo el rato. Igual ahora quizá hay recursos, está el celular, hay ciertas cosas. Más adelantos tecnológicos que lo hacen un poquito más fácil. Yo creo que falta la voluntad de repente. Hay una voluntad y también hay... Bueno, no sé a quién echarle la culpa. La visión que pueda tener alguien también. Pero sí, como que falta entre nosotros, querernos más nosotros. Yo sé que yo siento sobre Melipilla, esto es muy personal, siento que nosotros no nos queremos nosotros mismos. Entonces, como no nos queremos nosotros mismos, nosotros no apoyamos tanto al artista, o a las cosas que se hacen en Melipilla. Hay como una especie de autodestrucción, ¿no? Sí, como que no nos queremos ver reflejados. Y la mirada es muy crítica en relación a cómo nos ven desde fuera. No, y por ejemplo, yo soy muy crítico con el artista melipillano, pero no soy tan crítico con el artista de afuera, ¿te fijas, yo no? Entonces, yo siento que tenemos que creernos, quizás esto es muy filosófico, pero tenemos que creernos a nosotros mismos. Y la mirada es que nosotros, que nos valoramos nosotros mismos, también vamos a valorar nuestro entorno, ¿te fijas, yo no? Y hay de todo en Melipilla, te lo juro. Yo, es decir, deje de hacer clases porque también uno cumple su ciclo. También, claro. Pero el otro día, no sé, estoy trabajando ahora con un chico, Felipe Leiva, que hace música, el baterista de mi banda, pero él también tiene su sello y apoya a puros artistas de trap, de aquí de la zona, incluso aquí vecinos de ustedes. Claro. Y se hace un evento y se hace de todo y no sé, como que no se sabe. No se difunde. No se, es decir, ellos están todas las tratando de difundirlo, haciendo cosas, ¿cachai? Y el otro día me pidieron, siempre trato de ayudar, una sesión de fotos y ahí le hicimos una sesión de fotos, hizo un evento acá, parece que se me pierden las poblaciones, ¿cachai? Pero cerca aquí de las Fretas, hizo un evento, apoyado también por la Muni y bien, ¿cachai? No, fue como que tú decís, no, los artistas urbanos de afuera. Ya, pero tenemos nosotros artistas urbanos, tenemos hip hop, tenemos folclor, tenemos rock, hay muchos sinartes melipillanos, hay muchos artesanos, ¿cachai? No, hay fotógrafos, fotógrafos, hay fotógrafos muy buenos. Ahora está Maturana, parece que, yo me confundo realmente con los nombres. Está Maturana y ahora le está sacando fotos a artistas en Argentina, ¿cachai? Ahora mismo, en este momento estaba, vi su Instagram y él estaba en Primavera Sound, en el festival, estaba sacándoles fotos a una de las bandas, ¿cachai? Y contratado, y él un fotógrafo espectacular, ¿cachai? Y hay tantos artistas y es cosa de realmente rebuscársela. Exacto. Y buscar, y también hay gente que dice que en Olipi ya es fome. Yo sé que no los puestos están fome. Ya. Incluso hasta para salir a bailar, a carretera, yo siento que todas las semanas se hace algo, el teatro serrano independiente que te guste o no, ciertas cosas, pero está lleno todas las semanas y artistas nuevos. Hay un artista nuevo que presenta sus fotos, que presenta. El otro día pasé por ahí porque pasé a darme una vuelta. Y había un artesano, gente mayor, vendiendo, no sé, artesanía, vendiendo como decoraciones de baño, pero a mano. Claro. Hay tantas cosas ricas que tiene Olipi ya, yo cada día me asombro, de repente uno por aquí razón se tiene que atraer del mundo, te pica yo no sé, hay que trabajar, hay que ver a mi hija, a mi familia, y de repente uno aparece y aparece gente nueva haciendo cosas nuevas y a mí realmente me asombra mucho eso. Bueno, ya lo decíamos, estamos hablando con Mauricio Iturra, cineasta, la mayoría de ustedes lo ubica por esa faceta, profesor también de su especialidad, pero aparte músico, compositor, ¿cómo nace también esta beta musical, Mauricio, con un proyecto que está andando y que está cosechando los primeros frutos, entiendo? Sí, se llama, es decir, mi tercer proyecto. Ya. Todo nació mi hermano, todo en el área artística, si te la preguntan no te la respondí, mi madre, mi madre fue la de la idea que estuviera cine. Yo tenía 17 años y 18 no sabía qué hacer y estaba todo este movimiento, tengo 37 años, como en los 90 empezaron a salir carreras, como que se abrió mucho chile en general. El abánico de posibilidades. Entonces salió una carrera de cine y de repente mi mamá se acerca y me dice, Mauro, tú tienes que ser artista. Toma, estudia cine, yo te recomiendo esta universidad, yo te apoyo. Y yo así como, ya bueno, ¿cachai no? Pues como, todo lo contrario, mucha gente dice, no, yo pelea contra mi familia, no, todo lo contrario. Pero mi padre, Mauricio Núñez, y mi madre, Blanca Sepúlveda, siempre han apoyado el arte y siempre como que ellos me impulsaron, te fijas yo, ¿no? Y la música, mi hermano estudió guitarra clásica en la Universidad de Chile. Aunque se retiró ahora, ahora trabaja en el área computacional y le va muy bien. Él estudió guitarra clásica y cuando yo estaba estudiando cine, como que quería hacer algo para distraerme y empecé a tocar, mi hermano tocaba guitarra y tocaba el bajo. Y ahí entre nosotros dos creamos una banda que se llamó Los Flacos, que tuvo una corta vida, pero le fue bien a Kimmelipilla. Y de ahí, mi hermano después se retiró de la música y yo quedé con el bichito, así como que, ¡ay, qué entretenido hacer esto! Te cautivó. Me hace juntarme con personas, las bandas, también, como yo hacía videoclip, como que... Había un conocimiento previo de la onda de las bandas, ¿no? Sí, bueno, y tenía contacto y ahí me junté con otros músicos, que también eran como de mi misma onda, porque igual a mí me gustan los sintetizadores. Y ahora estoy con Christian Marker, que en mi proyecto artístico está en Instagram, hay Christian Marker Art. Para que lo busquen y lo sigan. Y también saqué ahí mi vera fotográfica, que también es un hobby que tengo, que me encanta. Y empecé a hacer música, de a poco, hablé con Felipe Leiva, que ya lo mencioné, que era un productor, y digo, oye, hagamos música, ya, Mauro, hagámoslas. Y ahí se fue sumando más gente. Estaba mi hermana, Cántale, Estefanía Iturra. También la cantó La Saraya, ahora estamos, nos vamos a presentar el 19 con ella. Y La Saraya es una artista fenomenal, que yo la conocí por el cine, ¿te fijas? Y le va muy bien en Santiago. Y ella como que le gustó, y hagamos cosas juntos. En el bajo está Jorge Navarro, que también es un músico, que tenía una banda que se llamaba Sidecolor, que es muy buena también. Y ahí fuimos, sacamos singles, ahora sacamos, nos grabó en Anocesio. Estamos en Spotify, en YouTube, en dos semanas más sacamos otra sesión. Ahora, ¿por qué el nombre? Y llama la atención, ¿no? Mira, primero, quizás una estupidez, pero los poetas Pablo Neruda y Gabriela Mistral, no se llaman así, son como sus nombres como alternativos. Y cuando me di cuenta que como Mauricio Turra era como cineasta, ¿te fijas? Ah, ¿era como para desvincularse? Sí, sí, como para darle como... Un sello propio, digamos. Un sello propio. Y también como salirse de mí mismo, ¿te fijas? Como tratar de hacer algo que no fuera yo, ¿te fijas? Como tener esa libertad de atracción que otra gente tiene. Casi no habla de artista. Y lo creé y empezó el tiempo. Y lo chistoso era que nadie sabía que yo hice proyectos. Yo lo hice para Callao y como que mi meta era llegar a otro público. Y lo empecé a hacer, a hacer, a hacer. Y de repente me escribían amigos y me decían, oye, soy Mauro, hay un tal Christian Marker que te anda robando los trabajos. Te anda suplantando. ¿No? Y no, varias personas. Oye, me metí a la lista, lo bloqueé. No, lo bloqueé, loco. Denunciándolo así. No, no, soy yo. Que me puso otro nombre nomás por unos artistas, loco. Y ahí nos he ido bien, nos he ido bien. ¿Pero por qué llegas a este nombre? ¿Alguna razón en particular? Sí, sí, sí. Hay un cineasta que se llama Chris Marker. Que fue el cineasta de mi tesis, que es un cineasta muy importante. Pero la gracia de este cineasta es que solo hay una foto de él. El tipo está, es inubicable, bueno, se murió hace poco. Es inubicable, no se conocía. Incluso la gente pensaba que era un mito. Pero fue a ese nivel. A ese nivel. Un cineasta francés que incluso ayudó. Hay dos documentales chilenos. Está La Batalla de Chile, que habla sobre el golpe militar. Y él entregó financiamiento, entregó recursos para hacer ese documental. Y además hizo otra película, se llamó Leite. Y bueno, hay muchas más. Estaba en Búscalo en YouTube. Y yo como que no quería que el proyecto tuviera mi nombre, ni que se supiera que era. Y yo dije, ah, mira, voy a ser el Chris Marker chileno. ¿Como una forma de homenaje? Sí, pues sí. Y uno siempre va a los artistas. Pues Pink Floyd, por ejemplo, la banda Pink Floyd. Pink es un jazzista, un grosero parece. Y Floyd también. Porque a los chicos les gusta ese jazzero. Y fusionaron los dos nombres. Mira qué entretenido, ¿verdad? Como todos los días uno aprende cosas nuevas. Bueno, y a propósito de Christian Marker, está a punto de salir un nuevo single, ¿no? Sí. Háblanos un poco de eso. Y vamos a estar expectantes y a ver si lo podemos tocar acá al trabajo. Mira, la verdad, ya salió en Spotify. Ya está, se llama, es un cover, una banda que se llama Daft Punk. Sí, sí. Una banda francesa de Sin Pop. Y en el... Esto es Alfredo, que era súper, no lo hemos ni nombrado. Después del 19, vamos a sacar una sesión en vivo, que es como una sesión a Super Pro, que grabamos en Variable Studio, que es un sello y un lugar de ensayo de aquí en Melipía, que es genial. Y ahí vamos a sacarlo. Está cantado por Estefanía Iturra. Y yo creo que le va a gustar, le va a gustar. Sí, ya tiene harta visita en Spotify y no, le va a gustar, está entretenido. Y ahora en Nano Sessions sacamos, salió ayer, una sesión de un tema nuevo que ahora esta semana vamos a grabarlo de forma más profesional, que se llama Cassette, que yo creo que va a salir en enero, enero de febrero va a salir ese single. O sea que el compromiso está, Mauricio, a que nos visiten nuevamente con el material en la mano, para que ya cuando estés, esta es la pieza que nosotros queremos difundir y la podamos aquí compartir con nuestros amigos que a diario están en sintonía de estilo libre. Donde quiera. Pero, eso no es todo. Porque no habían invitado, estamos como juntando todo lo que he hecho en 20 años. Y justamente, como teníamos harta cosa que conversar, bueno, el motivo principal, ¿no?, dentro de todo, es que aparte de lo que hace Mauricio en cine y en la música, también quiere inmortalizar, no sé si vivencias, pero no relatos, historias que han ocurrido en distintas partes, incluso de Melipilla. Y este sábado, 19 de noviembre, en el Bar Abra Cabra, que está ahí en Pardo 1034, a las 5 de la tarde, vas a presentar este libro, Una Tarde con Lucía. Sí. Así que queremos saber todos los pormenores de cómo nace esta idea primero, cómo la traduces al papel, en qué se basa, cuál es la temática y a qué público está dirigido, Mauricio. Sí. Mira, el libro se llama Una Tarde con Lucía y otros cuentos cinematográficos. Ok. Son seis cuentos. Cuando yo estudié cine, la verdad es que a mí me gusta escribir, siempre he escrito, pero como que me dije a mí mismo, oye, ya, me gusta la escritura, pero ¿de qué voy a vivir? Entonces, ser escritor... ¿A quién no le ha pasado eso? Era medio complejo, ¿cachai? Entonces, como que me estudié cine pensando en hacer guiones. Ok. Y durante la universidad siempre, por suerte que mis compañeros votaban por mí guiones, hice varios guiones, con los cuales me fue bien. Después, cuando hacía clases en el colegio, también hacíamos los guiones con los alumnos y todo este tiempo fui contando historias a través de las imágenes. Ok. Y cuando, para la pandemia, me elegí un poquito del cine, obviamente, estaba compleja la cosa. Y me di cuenta que me puse a trabajar en otra área y tenía mucho tiempo para estar sentado. Y dije, mira, ahora tengo como un tiempo hasta sentado, relajado, voy a cumplir mis sueños de niñez, quizás, porque era escribir, pero escribir una novela o un libro de cuentos. Y esos libros de cuentos son los guiones de estos cortometrajes que siempre quise grabar. Perfecto. Incluso el primer cuento, que en el nombre del libro, Una tarde con Lucía, era un cuento que quería grabar con mis alumnos. Y no lo grabamos por una cosa de logística, porque grabar un cortometraje es complejo. Y mis alumnos siempre me decían, ya, profe, ¿cuándo va a ser ese guión? ¿Cuándo va a ser ese guión? ¿Cuándo va a ser ese guión? Y bueno, el guión lo transformé en cortometraje. Y este libro, estos seis cuentos, cuatro de esos seis cuentos hablan de Melipilla, de Melipilla, de diferentes lugares de Melipilla. El primero se trata sobre una joven, un niño que es estudiante del Isozoto Mayor en los años 90, que es bien floja, le gusta escuchar música, va a repetir. Es como control de radio, ¿no? Sí. Algo así, está inspirado en la historia. Quizás cuando lea el cuento diga, soy yo. Claro. Inspirado en Juan Pablo. No, cualquier similitud es mera coincidencia. Y este joven le gusta, un alumno bien así como no está ni ahí con el colegio, porque bueno, es su personalidad, pero le gusta escuchar música. Y tiene un amigo que su mamá vende cassette pirata en las ferias. Mira tú. Entonces, con este amigo se juntan a escuchar música y escuchan el cuento aparte cuando él está escondido en la sala de clases, no sé, todo lo hicimos quizás con su Walkman. Exacto, de aquella época. Se ponía como el audífono debajo de la ropa. Camuflado. Con la manga, sí. Lo otro. Por lo más difícil de escribir. Y se ponía a escuchar música en clase escondido. Yo hacía mucho eso. Y empieza como a escuchar música mientras tiene como una morida escondido con una niña del curso. Y van haciendo aventuras por Melipilla de los años 90. Ese es el primer cuento. El segundo cuento, ese no está ambientado en Melipilla, está ambientado en Santiago, en el barrio de Ungay, en la casa de un amigo. Y se trata sobre una mujer que se le murió una amiga por la pandemia. Ok. Que está inspirado en, se llama menos real, y ella es profesora. Y se encerró. Mucha gente como que vivió como una paranoia muy grande, o quizás todavía la tiene, sobre la pandemia. Y esta persona, a través de la ventana, ve que hay una prostituta trabajando. Entonces, como que le llama la atención, ella está encerrada, y está encerrada muy mal, está con la basura, y ve que hay una prostituta menor de edad, como en la calle, incluyéndose, y por X razón, a ella la empiezan a violentar. Entonces, esta mujer que está encerrada, que lleva un año encerrada, que no quiere salir, que vive ahí, ¿qué hace frente a ese sentimiento de ver algo que está mal, que quiere ayudar, pero no puede? Y ahí es como la historia de media de terror. Y ahí tiene unos giros, porque después pasa algo con la niña. ¿Sabes qué? A mí me pasa algo bien especial. Entre más nos detallas el libro, más me dan ganas de leerlo. Y ojalá a quienes estén escuchando también les pase lo mismo. Vamos en el cuento número dos. Sí, estoy aquí, pero no estaré alargando mucho. No, no, no. Vamos. Ya. ¿El tercero? El tercero es mi favorito. Y, eh, es complejo. Es complejo. No entro en el spoiler. Lógico. El spoiler, así como. Pero el tercero habla sobre una bibliotecaria. Voyanarte una biblioteca. Y yo fui profesor de Voyanarte. Exacto. Entonces habla sobre una bibliotecaria que es autista. Ajá. Entonces habla de cómo ella fue al colegio y le costaba porque era como autista. Autista y le hizo Voyanarte como en el año 90, 2000, era el complejo. Sí, sí. Tiene como, tiene otro mundo aparte de Voyanarte. ¿Cachai? Es decir, la biblioteca es perfecta, pero ella no tiene habilidades sociales. En cuanto a su relación con los demás, ahí estaba... Entonces la biblioteca no entra nada, ahí está un conflicto. Y entra una joven, que es una joven que tiene como dramas familiares. Un drama que yo vi mucho cuando fui profe y pasa algo con esta bibliotecaria. Y ahí lo dejo. Ahí, obvio. Pero, como spoiler así máximo, parte el cuento cuando la bibliotecaria está amarrada, porque está presa en el hospital. Entonces, ¿cómo una diva autista bibliotecaria termina así? En esas condiciones. Ese es el cerrado. Ese es como la... Y es el cuento más largo. Y el cuarto cuento está ambientado en Rumay. Seguimos con Meli Villa. Rumay es una localidad aquí de... Yendo a Voyanarte también. Hacia el norte, digamos. Y hay un... Y si ustedes van a Rumay, cuando hacen Rumay, hay un chivo. Es como el animal incónico de Rumay. Es un chivo. Muy raro. Y los niños juegan con el chivo de repente. La acaricien. Yo tengo una hija. Y un día fue a acariciarlo. Y el chivo es de una locura. Una vez, andaba andando en auto. Está dentro del cuento, pero dentro de otro contexto. Salí en auto en invierno a las 7 de la mañana. Y de repente veo una jauría de perro. Así que onda esta jauría de perro. Y estaba el chivo con los perros. Y había una neblina. Y estaban ahí jugando. Y era como, ¿qué onda? Así como que el chivo me perseguía. Y escribió un cuento ahí con un papá que se separa por una infidelidad. Es decir, no por una infidelidad. Se separa como de su pareja. Pero eso fue con otra niña. Y tiene una hija. Y se va a este pueblo Rumay. Y ¿qué hace con eso? ¿Qué pasa con la separación? Tiene como una pareja, un amante. Y el chivo lo mira. Y está ahí el chivo. Y el tipo se obsesiona. Y es como un cuento. El chivo pasa a ser protagonista también de la historia. Incluso Daniel, el editor del libro, me dijo. No, tenés que ponerle a la puerta al chivo. Le dije yo. Le dije no. Porque van a pensar que un libro es derrador. ¿Cachai? Un chivo. Muy fuerte. Le decía. Pero está atrás ahí. En la puerta igual está el ojo del chivo. En algún momento, claro. Y el siguiente cuento. Un cuento más cortito. Habla sobre una chica que entra en un ascensor. Y está siendo acosada en un ascensor. Y el sentimiento de acoso. Y se está inspirado en un ascensor. Que es donde yo viví en Valparaíso. Valparaíso es un ascensor antiguo. Y el último cuento. Un cuento bien personal. Que mi hija nació. Y nació. Mi hija ahora está súper bien la Susana. Está bien y todo. Pero cuando nació. Ella fue muy enferma. Como que se resfriaba. Y a través de ese resfriado. A la Susana. Le dieron un medicamento. Que casi la mata. Ah, ya. Entonces. Como que. Es como. Como que. Como. No sé. Este cuento es como. Este cuento es muy personal. Y se lo mostré al editor. Le dije. Mira, te rica que este cuento esté en el libro. O sea, dudabas un poco de contarlo así. Con tanto detalle. Esta historia bien personal, ¿no? Sí. No, pero además de eso. Yo sentí que a quién le puede gustar, ¿cachai, no? Como que yo lo sentí. Y dato. El editor me dice. Mira, yo leí este cuento. Y en este momento mi hija está enferma. Yo te iba a decir lo mismo. ¿Cuántos que van a leer el libro? O que están escuchando esta historia. Se están sintiendo identificados. O sea, es más común de lo que uno cree. Sí. Como un cuento. Como que a mí me hubiera gustado leer ese cuento. Claro. Por ejemplo. Hay una cosa que vivimos. Que a mi expareja. La pancha. Saluda la pancha. Ella como que tuvo problemas para darle leche a mi hija. Entonces como que el mundo la presionaba para que la diera. Pero ella no pudo. Te dije, no pudo. Lo intentó. Y yo estaba con ella. Lloraba. Lloraba. Lo intentamos. Lo intentamos. Lo intentamos. Y esa presión social de que pasa. Es que prácticamente una mala madre porque no amamanta la hija. Y loco. No se pudo. No se dio. No se pudo. No se pudo. ¿Cachai, no? Y como también lo interesante de ese cuento, yo siento, es que la visión, el personaje está hablado en primera persona del hombre. Entonces, de repente, yo siento que primero, y quizás está bien, quizás está justificado. Pero como que al hombre se nos saca de los primeros años de pandemia. Sin duda. Absolutamente. Un rol absolutamente secundario en el tema del nacimiento. Y ahí el personaje cuenta eso. Y no es una reivindicación aquí al padre. Y si le dan cuenta. Y se van a dar cuenta que este tipo, como que no soy yo, particularmente, como que cree que se la sabe toda. Y después no se la sabe toda. Y después como que de repente resulta lo que él dice. Y de repente no resulta. Y él, mirando desde fuera, como que cree, presiona también a su pareja. Porque, mira, yo tengo la razón. Mira, pasó esto, esto. Y de repente no, no tenía la razón. O de repente yo me estoy sacrificando, tú no. Y de repente la otra persona también se está sacrificando. Entonces, todo eso es como vivencia que yo tuve. O aquí también me imaginé, porque no todo es textual. Como plasmarle en ese cuento. Y yo siento que si tú eres un padre, o quieres ser padre. Claro. Te va a ser bien. Te comporta. Y también habla de lo que uno quiere a los hijos. Sin duda. Mauricio, se nos fue, pero muy rápido estos minutos de conversación. Reiterar el llamado, ¿no? A quienes quieran asistir al lanzamiento. ¿Cómo es el sistema? Mira. Mira, igual en el Abra Calabra hay un límite de personas. Ya. Ha pasado que de repente hago eventos y hay gente ya afuera. Ya. No sé si pasa ahora. Pero por lo mismo, pueden buscarme. Eturra 2.0. O Mauricio Eturra en Facebook. Me escriben y yo lo anoto en una lista. O si no, pueden llegar al evento. Espero que hayan. Yo creo que sí, va a haber igual. Y pueden ir al evento este sábado 19 a las 5 de la tarde. Van a haber bandas. Eso te iba a preguntar. Va a estar tocando Javier Acevedo, que es una cantante, pero... Seca. Espectacular, Seca. Va a cantar Paria. Paria, que la Daniela Mesa es una de las cantantes más, o artistas más impresionantes que tiene Meli Pilla. Con las pegadoras. Ex-pegadoras. Con Paria. Con las pinganillas. Y bueno, mírete. Y payadora, escritora, todo. Y va a estar ahí presente. Y además de eso, vamos a dar regalitos, vamos a hacer juegos, vamos a hacer algo muy entretenido. Y también quiero mencionar, corto, antes que se termine el tiempo, que este trabajo, este libro, es un trabajo en conjunto. Porque yo lo escribí, pero el editor es Daniel Barrios, que es de Editorial Cartonera, que también sigue a la Editorial Cartonera, que es un espacio súper importante de la escritura melipillana. Y el diseño fue hecho por Andrea Aguirre, Almachín, que también es una diseñadora espectacular. La pueden buscar a los dos, la pueden buscar en Instagram. Y ya. Bueno, que te sigan entonces, porque esto no para con este lanzamiento del libro, pero lo más importante. Si yo no puedo asistir al lanzamiento, pero quiero tenerlo, para leerlo. ¿Cómo lo hago? ¿Dónde va a estar disponible, Mauricio? Mira, esta es una primera tirada. ¿Ya? También mi primer libro, entonces. Edición limitada, obviamente. Edición limitada. Edición limitada, y se pueden ir al evento. Si no, me contactan conmigo, Mauricio Iturra, en Facebook, en Instagram, iturra2.0. Bueno, el mail ahí, pueden buscarme. Y ahí pueden adquirir el libro. Y después, tengo que ver. Tengo que ver porque es complejo. Aparte que es caro. Quiero avisar algo. La gente que quiere escribir libros, me han escrito muchas personas, como lo hice, es caro. Es decir, podéis recuperar quizás la plata si vendís muchos libros. Pero es mucha plata. Es mucha plata lo de escribir. Yo tengo la suerte de tener como una estabilidad económica que me conlleva esto. Claro, que te permite esto. Que te permite financiar. Entonces. Porque aquí no hay ayuda de nada, ¿no? De nadie, digamos. No, no, no. La verdad. Autogestión. Voy a decir algo. Toda mi vida yo he trabajado a través de la autogestión. Es decir, yo no he trabajado. He ganado algunos fondados, algunos concursos. Pero a mí me gusta la autogestión. Es más rápida también. Y, pero igual, si alguien quiere trabajar con editoriales, con fundar, con todo, espectacular. Lógico. Pero esto es, yo lo, todo está autogestión. Mauricio, te queremos desear el mejor de los éxitos en tu faceta como músico, como escritor, como cineasta. Bueno, sabemos que, voy a hacer un término que no es muy adecuado, quizás no has ganado mucha plata, pero has hecho lo que has querido, te has destacado con todo lo que has hecho. Y eso es relevante para un melipillano que con mucho esfuerzo y con muchas ganas, con mucha creatividad también y con talento, ha sabido sacarle el quite a los vaivenes de la vida misma, ¿no? Tuvimos la pandemia que te obligó a cambiarte de giro. Bueno, se nos quedaron varios temitas ahí que conversamos antes de salir del micrófono, pero esperamos tenerte en un futuro próximo con novedades ya musicales, como lo habíamos dicho en la conversación. Así que, que salga todo impecable. Gracias por compartir esta conversación muy de acá, el corazón con nosotros. Así que, esta es tu casa también, Mauricio. Muchas gracias a Radio Sombras, Espérenme Sombras, por la invitación. Gracias a ti, gracias al hombre de las perillas. Juan Pablo. Juan Pablo. Y que se repita, como dice el meme. Así es. Bueno, el mayor de los éxitos para Mauricio Iturra, cineasta, profesor, músico, que ha compartido con nosotros en esta mañana, tarde ya de día viernes, aquí en la 107.9. Vamos a la música y enfrentamos lo que nos queda de programa, que es Repoco, en realidad se nos ha pasado muy rápido, volando el tiempo. Así que vamos a la música, aquí en la 107.9. Repoco, en realidad se nos queda de programa. Repoco, en realidad se nos queda de programa. Repoco, en realidad se nos queda de programa.